Oh, llegamos tarde, tarde, tarde. Tenemos 20 o máximo 22 minutos para su prueba real y luego hay que correr, correr, correr a su discurso en la sociedad histórica. Luego de eso tenemos que volar, y digo volar, al fin de la sociedad de horticultura. Y además están sus clases de matemáticas y de geografía. Mi gran sueño siempre ha sido todo un día para mí. Nada que hacer, ni dónde estar por una vez. Sin lecciones, ni comidas, ni una lista que cumplir. Nadie que diga estudiar, comer, entrar, salir. Un día para mí. Mi gran sueño siempre ha sido todo un día para mí. No despertar con trabajo desde aquí hasta allí. Sin mil telas coloridas, sin arrugas que alisar. Medios de tela infinita que coser y bordar. Y deudas que pagar. Madame Carp, ¿qué creen que tengo aquí? ¿Un cabaret? Más bien una prisión de deudoras. Y riéndote, seguirás trabajando para mí 37 años más. Pero ya he pagado más de la mitad. Ah, pero también están los intereses. Tus padres debieron pensarlo antes de pedir tanto dinero prestado. Lo hicieron para alimentarme. Gran error. Libre yo quisiera ser. Libre yo quisiera ser. Sí. Sí. Cosas nuevas que probar. Libre de tanta obligación. Y volar. Y cantar. Y escoger con quién me he de casar. Lo siento tanto, querida. Pero como sabes, es imprescindible que te cases con el rey Dominic. Es la única forma de ocuparnos de nuestro pueblo. Lo sé. Es mi deber. Mira, otro regalo de compromiso. No. No. Puedes ver que tengo suerte. Tengo mucho, es verdad. Pero todo implica responsabilidad. Aunque sé que poco tengo. Fuerte es mi voluntad. De todas partes querrán venir a oírme cantar. Y yo podré ir. Libre creo, nunca seré. Pronto libre yo seré. Sí. Puedo soñar que voy a volar. Muy lejos llegaré. Puedo partir, más debo seguir. Voy a quedarme aquí. Quedaré en la realeza. Yo mis teuras pagaré. El deber ya mí también. Eso puede doler. La esperanza yo no pierdo. Nunca dejo de creer. Hay mucho más de la vida que coser y tejer. Yo lo sé. Libre seré.